Saludamos a toditos los presentes, esperando de que gocen lo mejor Saludamos a toditos los presentes, esperando de que gocen lo mejor Con canciones que crearon los maestros, dando laurosa al folclor musical El inmortal Rafael Hernández El cubanísimo Miguel Matamoros Ahora te voy a enseñar, como que se las maracas Ahora te voy a enseñar, como que se las maracas El inolvidable Ernesto Lecuona El gran poeta Agustín Lara El peruanísimo Bardo Criollo, Felipe Pinglo Alba Pedro Miguel de los Maracaibos Le dedica a todos los autores del mundo De mi Perú Desde el Perú Den mi Perú De mi Perú Ay que bueno el sol Ay que bueno mi sol De mi Perú De mi Perú Ay que bueno el sol De mi Perú Un saludo ¡En mi Perú!